Bueno chicos, bienvenidos, hostia, hostia, bienvenidos a un nuevo minijuego en el que tenemos que sobrevivir Me cago en la hostia, perdón, tenemos que sobrevivir 5 minutos a la policía, vale Ay, se me está liando papi, se me está liando papi Vale, vale, esto es como un todos contra mi Realmente Yo me voy, yo me voy y me voy a ir a buscar un sitio en el que no pueda acceder ni Cristo Ya me he venido un poquito arriba, la verdad Vale, lo bueno es que en mi equipo somos dos Marius y yo contra la diosa Sergi y Diri Yo si viene Diri, yo me voy Adiós Diri, nos vemos Pequeño langostín Tenemos 5 estrellas, eh La diosa acaba de matar a Marius Solo quedo yo Mal vamos Esto lo puedo coger yo ¿Y esto? ¿Y esto? Me cago en la madre que lo parió Buenas Yo me voy Me están dando por todos los lados Vale, vale, vale Vale, vale Hostia Hay más mapas Si veo que este vídeo tiene mucho apoyo Subiré más Pero con más gente Viene un ratón por detrás Viene un ratón por detrás Hostia Dejenme vivir, por favor Viene el fucking Diri por aquí Buenas Buenas Me quedan dos minutos, eh No sé yo si voy a aguantar Aquí les voy a pegar un giro Hostias Déjame vivir Llevo a Diri detrás Que no me lo quito Ni aunque le den Por el anito ¡No! ¿Me ha matado un policía? Me ha matado un policía, bro Me ha matado un policía ¿Qué mierda es esto? Pues nada Vamos A por la siguiente ronda O siguiente partida Y enseguida nos vemos Vale, chicos Ya estamos aquí ¿Cuál es la putada Ahora hablando mal? Que son tres Y en mi equipo somos dos Y en cuatro minutos Matar a tantos No sé yo qué decir Voy a intentar Pincharle las ruedas ¿Qué es la diosa? Pero apartar Compañeros Lo he tenido en el punto de mira Joder Va a estar muy difícil esto La policía No os pensáis que no hace nada La policía también da duro Pero no le voy a coger No le voy a coger Policía, FBI y todo Le siguen, eh Madre mía Jugamos en desventaja, eh Recordadlo Se nota mucho Si son tres A ver, compañero Cabo en la leche Me da a mí que no, eh Quedan tres minutos Nos quedan tres tíos Voy a por este Pues vaya mierda, ¿no? Pues vaya mierda Venga, Sergi Chúpame la pilila No me lo puedo creer Que me vaya a quedar aquí Si viene por aquí Ojo, eh Mi idea Va a ser bajarme del vehículo Nada, pero es que en dos minutos En dos minutos no los mato Es que es imposible Podría hacer un bloqueo Imposible, chavales Darlo ya Por perdido esto Mira, lo le pasa por delante Y el otro es que se la pela El otro se ha hecho una paja mental Pero vamos a... Es que, tío Es que eres... He retrasado ¿Sabes? Pero escúchame No pasa nada, eh He retrasado Y ya está Se queda entre nosotros Jajaja Jajaja Joder, que tío más tonto De verdad Se nota mucho Cuando eres uno menos, tío Va, compañero Si te la va a hacer Te la va a hacer Pero es que... Es que no... Es que, bro No vayas a matar Chócale Pero a mí sí que me sale chocar, eh Pero te pincho una rueda Y te estampas La diosa que va con otro coche Le he dado, eh Le he dado, le he dado, le he dado Ya no le pillo, bro Nada, chico 25 segundos Imposible Imposible Es que no le doy, bro Vaya mierda Joder Qué asco Pues nada, chicos Por lo menos también Hemos probado De qué trata el minijuego Que era la idea Que tenía ¿Ha terminado? Falta una ronda más Por favor, una más Una más Y me los... Me los como ¿Cuántas rondas he puesto yo? Si he puesto creo que... No sé Me suena que he puesto una ¡Ay, señor! Un momento What's the moment, baby? Mario Chavales ¿Yo tengo arma? No Yo por tener No tengo una mierda Apartaros Vale Voy a intentar subir A la obra Lo van a tener difícil, ¿eh? ¿Pero otra vez por aquí? Por aquí Por aquí Los coches no van a subir Hostia Pero el helicóptero ¡No! Es como fuck El único que puede subir Es el helicóptero Van a ir los tres A por él Es que claro Van a ir los tres A por él Yo me voy a quedar aquí Y que me busquen Si quieren Voy a moverme Para que se piensen Que estoy por abajo A ver Son tres minutos Tampoco es tanto, ¿eh? Y por aquí Si me tiro ¿A dónde voy? A ver ¡Hostias! ¿Pero qué pasó, bebezón? Yo creo que lo mejor va a ser No me lo creo No me lo creo Buenas Diosa Tu padre ¡Hostias! No sé cómo me acabo de escapar Esto es cine ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Al otro se la han cargado o no? Al otro no se la han cargado Voy a hacer como tu parguela Voy a recorrerme todo el mapa Y no me vas a pillar Te muero Te muero Vale, recto Tiramos recto Tiramos recto Cien por cien Yo creo que voy a hacer la de la obra ¿Eh? Otra vez Porque está muy cerquita de mí Me hago esto lo que queráis Que antes que me maten ellos Me va a matar la policía No, en esta ronda no me matan ellos En esta no La otra puede ser Porque lo he jugado mal Pero esta Soy un buen ladrón, papi Si es que está la ciudad llena de policías Me cago en la leche Yo podría tener un pequeño arma, ¿no? Vale Me queda aquí Viene a por mí No creo, ¿no? No creo ¿Yo puedo salir de aquí? Sí Uf He dejado el coche un poquito mal, ¿eh? Viene uno Buenas ¿Cómo estamos? ¡No! 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 ¿Esto cuándo acaba? Esto no ha acabado, eh. Nada, chicos. He dado ronda. Hemos ganado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero. Adiós. Y me da pela.